¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer esta simpática vaquita country recicla bolsas. Hace tiempo que me pidieron que hiciera una y pues ya le tocó su turno. Espero les guste el tutorial y les sea de utilidad. Les recuerdo que los moldes los encuentran en mi blog, en la caja de información del video. Está en el enlace que los lleva directo. Nos vamos a la lista de materiales. Para esta manualidad vamos a necesitar pinceles, pluma, tijera, pinturas acrílicas en color negro, en blanco, en azul, verde, el color que tengan en su casa o el color que quieran utilizar. Es para los ojos. Vamos a necesitar una tela estampada, también al color de su preferencia. Fieltro negro, encaje, este es aproximadamente como unos 60 centímetros de encaje y manta. Relleno, relleno y vamos a necesitar un marcador, un marcador y fieltro. También vamos a necesitar dos pedacitos de fieltro para hacer unas florecitas que combinen con la tela estampada que van a utilizar. Creo sería todo, si olvidé mencionar alguno de los materiales, en el video van a ver qué es lo que estoy usando. Como vamos a hacer una vaquita recicla bolsas, necesitamos la tela estampada. Mi tela estampada es de 90 centímetros, 90 centímetros por 29 o por 30 puede ser de largo. Y también si le quieren poner aquí un encajito, pues se miraría muy bonito. Esto es para el vestidito y para lo que es la bolsita donde se van a guardar las bolsas de plástico. También tengo 90 centímetros por... 90 centímetros por 35 de largo. Lo primero que vamos a hacer es marcar las piezas que vamos a rellenar en la carita y las piezas que vamos a rellenar. Las vamos a marcar con la tela doblada. Vamos a coser toda la línea que marcamos de esta parte, esta que es la trompita o la boquita de la vaca. Y de esta carita también vamos a coser toda la línea sin dejar ninguna abertura de estas dos piezas. Las manitas sí, vamos a coser toda la línea dejando esta parte de aquí abierta. Voy a coser mis piezas y les muestro cómo van quedando. Ya que cosí mis piezas quedaron así, ahora las vamos a recortar. A esta no le dejamos ninguna abertura, pero lo que vamos a hacer para voltearla es que vamos a abrirla de esta manera y le vamos a hacer aquí una pequeña, la abrimos, le hacemos una pequeña corte, un pequeño corte y así podemos voltear nuestra... Ya que tenemos todas nuestras piezas, los bracitos, los vamos a rellenar, vamos a rellenarlos muy bien. Ya que rellenamos las piezas nos van a quedar así. Olvidé mostrarles las orejitas, las orejitas también vamos a coser todo el contorno de la oreja o la línea y a esta sí le vamos a dejar una abertura para voltear la pieza. Estas no se rellenan, las orejitas no se rellenan, los bracitos sí, así nos quedaron, la carita y la parte de enfrente de la cara. También no olvidé mencionarles que necesitamos un pedacito de fieltro rosa y cola de ratón y dos botoncitos negros. Es que se me quedaron aquí, se cubrieron con otro material y no los vi, pero necesitamos esto. Ahora que ya tenemos lista nuestra carita, vamos a trabajar en ella, vamos a dibujar... O bueno, ahí en el molde lo van a ver como un triangulito. Primero vamos a ver dónde nos va a quedar su trompita y vamos a ver aquí... Vamos a marcar los ojitos. Vamos a tomar la pintura acrílica blanca y vamos a pintar la parte de abajo. Vamos a seguir pintando, vamos a ponerle algunas manchitas. A la carita le puse unas manchitas, no tienen, no llevan ningún patrón, nada más ustedes le ponen ahí unas manchitas. Y a las orejitas también le ponemos unas manchitas. En lo que seca la pintura vamos a seguir trabajando con las otras piezas, con un rubor en polvo. Le vamos a marcar aquí y le vamos a poner unas chapas. Ahora le vamos a poner los botones, vamos a pasar el hilo y lo vamos a regresar. Lo volvemos a pasar y lo regresamos nuevamente y le vamos a poner el botón. Para las pezuñas vamos a recortar cuatro piezas en fieltro y las vamos a coser. Como lo hacemos en todos los tutoriales, las vamos a coser con punto de hojal. Vamos a coser todo el contorno y vamos a dejar abierta esta parte de aquí. La rellenamos y lo mismo hacemos con la otra. Ya que cosimos nuestra pieza nos va a quedar así y esta se la vamos a pegar aquí en el bracito. La pegamos o la cosen, la cosen como gusten. Y estas piecitas rosas también nada más las vamos a coser todo el contorno, las vamos a rellenar y las vamos a cerrar y nos quedan de esta manera. Ahora vamos a cortar las mangas. Para las mangas, como yo quiero que tenga holán también en el puño, se lo cosí a la tela antes de marcar las mangas. Vamos a coser solamente la línea que marcamos. Voy a coserle y les muestro cómo me queda. Ya cosí las mangas y así fue como me quedaron. Ahora lo que vamos a hacer es pegar la manga, el brazo en la manga. De esta manera, lo pegamos, igual lo hacemos con la otra y... Lo mismo hacemos con esta. Ahora, para la bolsita donde vamos a reciclar nuestras bolsas, vamos a cerrar la tela. Vamos a unirla y cerrarla y cerrarla por esta, en esta parte de aquí. La voy a cerrar y les muestro cómo nos va quedando para continuar con la vaquita. Ya que cerramos, nos va a quedar así. Ahora sí vamos a voltear la pieza. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacerle un doblez para hacerle una pequeña bastilla, como de 2 centímetros aproximadamente. Y vamos a hacerla en todo el alrededor, pero vamos a dejarla abierta, vamos a dejarle una pequeña abertura donde iniciamos la costura para poder meter la cola de ratón. Entonces voy a hacer eso y les muestro cómo me queda. Y del otro extremo también le hacemos una pequeña bastilla, como de 1 centímetro aproximadamente. Le hacemos una bastilla y les muestro cómo queda en un momento. A la otra tela que va a ser el vestido, también le voy a poner encaje en la parte baja del vestido. Le voy a poner encaje. Entonces antes de cerrarla, antes de unir las dos, la pieza, voy a coserle su encaje y les voy a mostrar cómo nos va quedando. Bueno, ya hice las bastillas, así fue como me quedó. Y de la parte de abajo, así un poco más grande porque vamos a meter la cola de ratón. Y la otra parte que va a ser el vestido, también le hice una pequeña bastilla en la parte de arriba y en la parte de abajo. Le puse su encaje y pues las uní de los lados, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar primero con esta. Vamos a hilvanar toda la orillita. La vamos a hilvanar de esta manera. Ya que hilvanamos toda la orilla, vamos a jalar y nos va a quedar así de esta manera. En la abertura que dejamos, cuando hicimos la bastilla, vamos a meter el seguro con la cola de ratón. Si ustedes quieren hacer la bolsa más grande, solamente la tela la dejan lo más largo que ustedes quieran hacer su bolsa. De lo ancho va a ser lo mismo, nada más de lo largo, si ustedes la quieren más grande. Si no, para mí así está perfecta. Entonces al vestidito le vamos a hacer lo mismo. Vamos a hilvanar toda la orilla como hicimos con la bolsita. Y ya que la tengamos, vamos a empezar a armar nuestra vaquita. Entonces la voy a empezar a hilvanar. Ya que tenemos listas las piezas, vamos a empezar a armar nuestra vaquita. ¡Gracias! 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 Ya que pegamos la cabecita, vamos a meter a la bolsita. En el vestidito, que también hilvanamos el cuellito, la metemos. Va a ir quedando así, de esta manera. Ahora, para el cuello, también vamos a tomar el encaje que vamos a poner y también lo vamos a hilvanar. Ya que hilvanamos el encaje que vamos a poner en el cuello, se lo acomodamos. Ya que pegamos el holand, le voy a pegar un moñito. Le caben muchas bolsas, todavía tiene espacio para muchas más. Y ahora sí, le vamos a poner sus bracitos, se los vamos a pegar. Ya que pegamos los bracitos, y así es como nos queda, por último, con un palillo y la pintura blanca, acrílica blanca, le vamos a poner en los ojitos o unos puntitos para darle luz. Y así es como nos quedan. Espero les haya gustado este tutorial y les sea de utilidad. Hace tiempo que me pidieron esta vaquita y pues ya le tocó su turno. Como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal, que compartan el video, y pues los espero y las espero en el próximo tutorial. ¡Gracias!